El Baratío de Oxalazán Aquí nos encargaron de hacer unas preguntas con unas yuntas Aquí vamos a ir al Baratío Aquí se venden las pacas de alfalfa, aquí venden las pacas de totomoze, pura pastura para el ganado. Pura pastura para el ganado aquí. Estamos en el baratío, vamos llegando al baratío de Ococlán, vamos a preguntar aquí cómo se encuentra el precio de las yuntas. Ahora que empezó a llover y la gente está sembrando maíz, ahorita vamos a ver los precios, vamos a preguntar. Pura pastura para el ganado. Vamos al baratío de Ococlán, aquí vamos a ver el ganado. Vamos al baratío de Ococlán, aquí vamos a ver el ganado. Aquí estamos en el baratío de Ococlán, hoy 26 de mayo del 2023, aquí vamos a preguntar los precios ahorita, a ver qué valen las yuntas, mansas, criollas. Alguien que nos preguntó que tuvimos la oportunidad de venir y nos vamos a preguntar. Aquí seguimos, seguimos grabando aquí, un poquito aquí para que miren los becerros de venta aquí en la plaza más grande del estado de Oaxaca, aquí en San Antonino Castillo Velasco. San Antonino, pertenece a Ococlán. ¡Ahhh! para las más que necesitas Cada viernes hacen plaza de ganado en San Antonino, Castillo, Velasco. Aquí les estamos grabando un poquito de ganado que llegue aquí al Baratillo. Este ganado está en venta. Y seguimos mirando el ganado aquí. Y seguimos mirando el ganado aquí. Y seguimos mirando el ganado aquí. 45, pide, no sé en cuánto la verdad. Hoy viernes 26 de mayo del 2023. Aquí estamos en San Antonino, Castillo, Velasco. Y vamos a preguntar por una yunta criolla. Ahorita no hemos mirado yuntas mansas, criollas. Aquí está otra yunta. Vamos a preguntar por una yunta. Vamos a preguntar por una yunta. Vamos a preguntar por una yunta. ¿En cuánto sale la yunta? Oye, un supermercado. ¿Cuántos? ¿Son mansos? Son mansitos ¿De dónde vienen estos? Sí, porque una vez así compré unos y mansos decían y cuando al otro día los quise un cira allá Se quiere 44 Sí, pues en la plaza Sí, luego se se mira que tienen salida eso Seguimos viendo las yuntas aquí ¿Cuánto sale la yunta, amigo? Se pide 66 6, 6 6, 6 de 66 Dice que quiere 6, 6 por la yunta yunta, mansa allá ¿No le queda también? Esto es una yunta criolla, miren No, pero le digo yo también voy a pasar ahorita también Sí, pero usted ya lleva el precio los lobos del animal ya lleva este precio No, no puedo Usted es precioso el pan porque ahí está Pero ¿Cuál pan? Sí, hay pan duro y hay pan blandito también este es un pan de esos que ya ni el ratón los quiere ya Ya ni el ratón ya ni los gansos lo pueden comer creo ya Le digo ya estamos a partir Eso no me da Eso es la garantía también ahorita verá ahí mismo lo veo Le digo este Puede parecer un cliente que le guste ahí mismo está el pancino Hicieron una pregunta ¿Cuánto sale una yunta ha sido? Como 32, 33 Son criollos ¿verdad? Criollos Sí, porque me hicieron una pregunta quieren saber a ver cuánto vale yunta criolla dice Oh, ahí está A ver se lo está tomando Aquí para que sepan Se lo enseñe Sí, para que vean que quieren venir a comprar No, pues a veces cae pues Sí Están buenos para trabajar ya No, estos mire Ahí están vaya Están flacos pero están duros Están macizos Gracias señor por informarnos Un toro gordo para la carne Un toro gordo Un toro gordo miren Un toro gordo aquí para la carne Vamos a preguntar por esta yunta A ver en cuánto sale A ver en cuánto sale de la yunta Es una pregunta Estoy pidiendo 62 6-2 6-2 Un toro gordo Un muchacho me preguntó cuánto sale una yunta de esas Mansa No, son mansitos 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 Dicen 6-2 6-2 Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué obedientes son ¿En cuánto sale esa yunta ahora? 45 45 Ya son mansos ¿Verdad? Medio Medio Sí Ahorita no los he puesto caminando ¿Ah sí? Trae narigón ¿No? Trae narigón ¿Ah sí? Yo le puse ¿Ah sí? Sí, todavía se ve que porque se abren todavía Sí, todavía se ve que porque con que caminen ¿Por qué? Sí, caminando porque se falta Sí, porque si no caminan ¿No? Ahí sí está Está más difícil Sí, con que caminen eso es bueno Sí Porque si no caminan se echan Ahí sí Se echan ahí el agua porque aquí no se espantan Sí Ahorita como no ahora se puede tener una semana que no se ponen los pones y me estoy chambiando Tengo chance Hasta ahora los pones ¿Ahorita esto? Porque a la hora se ponen más caro Sí, ¿verdad? Ya que entra El tiempo de chamba se ponen más caro Se ponen más caro Se ponen puro mañoso Sí, puro mañoso Puro Puro que se echan Sí, puro que se echan Gracias ¿Qué hay? 45 dice ¿Cuánto por la ayunta, doña? 55 55 ¿Son más? Sí, son más Sí Estos son cerreros todavía Se abren Sí, se abren Estos están queditos Aquí estamos en el mercado de ganado en San Antonino Castillo Velasco 55 por la ayunta Sí, se abren Gracias. La yunta hicieron una pregunta que quieren saber de una yunta criolla, ¿son creyos estos? Por esta quiero 45. 45, son mansos, ¿eh? Sí. 45, dice, por esta yunta criolla. Esa es una de las personas que la ven con los nervios y muchas de las veces la gente se dan con los nervios. Estos son criollos, miren, esta yunta es criolla, mansa. Están chaparritos, pero yo me imagino que ya han de rayar bien porque son queditos los animales. Aquí estamos en San Antonino, Castillo Velasco, aquí en el mercado de ganado más grande de Oaxaca. ¿Y cuánto sale esa yunta ahora, amigazo? 45. 45. 45. 45. 45. Esta yunta dice que es mansa. que no se lo tiene por aquí ahorita te voy a ir a buscar mi me voy a regalar si pero el chico que no se lo toque si pero el chico que no se lo toque si conózcalo ten en cuenta como el chico va a ayudar a su cuerpo a que este mas sano a que este mas saludable ya que recuerde que muchas de las veces hay personas que las hemos en dos yuntos de aquí una estos son los enrasaditos de aquellas criollas para que usted pueda mejorar su salud y van a encontrar su felicidad y van a encontrar su felicidad y 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 La quesadilla ¿Cómo se llama su puesto? ¿No tiene nombre? No No tiene nombre Habiendo tantas quesadillas por ahí Llegamos hasta acá La flor de carabaza Aquí estamos en San Antonino, Castillo, Velasco, Ocotlán Vamos a comer quesadillas de flor de carabaza Aquí seguimos grabando aquí En la plaza ganadera de San Antonino, Castillo, Velasco Aquí vamos a seguirle poquito más Porque casi ya nos estamos retirando Ya mermó un poco el ganado aquí Lo que viene siendo señora La auténtica sal de mar de carabaza Fijuda la simulación Ayuda a mantener una frota cabana La auténtica sal de mar de carabaza Ayuda a incrementar la caña de miel Ayuda a aquellas personas que no sean brillosas Y ayuda a aquellas personas que no sean brillosas Y ayuda a aquellas personas que no sean brillosas ¿Ocotlán, patrón? ¿De cuánto sale esa yuntita criolla, amigo? ¿De cuánto sale esa yuntita criolla? ¿Es criolla? Sí, estoy viendo 28 por ahí ¿28? ¿Ya el que ocho día va a venir, creo, dice? Gracias, ¿eh? ¿Cuánto me dijo, 28? 28, dice Gracias Y seguimos grabándoles Aquí dice Preguntando por las yuntas criollas El amigazo que nos Que nos mandó Que preguntáramos de la Mixteca Parece que Ahí están las yuntas criollas Según dicen que de trabajo 28 Aquí en San Antonino Castillo Velasco Aquí en Guaxaca Muy amados ya Los becerritos ¿Cuántos salieron esas, amigazo? ¿Ya los compraron? Sí ¿En cuánto? ¿Cuánto? 15 y medio O A la yuntita 15 y medio 15 y medio Estos becerritos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí están los toros criollos Ya escucharon aquí Las yuntas criollas 28, 30, 35 Al tratar Ahí está una yunta Que Aquí estamos en Oaxaca En el mercado De ganado Aquí en San Antonino Ocotlán San Antonino Pertenece a Ocotlán Aquí De Oaxaca Como a 40 minutos A Ocotlán Antes de Ocotlán Está el baratío De San Antonino Estos son toros criollos ¿Qué dice? La yuntita ¿Qué dice? La yuntita Antes Te gustaba Como comías ¿Verdad? Te reías Porque comían de todo Ahora No puede esperar Que te podes Bueno Aquí Aquí ya mermó el ganado, ya se vendió, ya muchos ya se fueron. Casi la una de la tarde. La doce y media. La yunta al veren de todos los ardos. Estamos en San Antolino, Castillo, Velasco, Cotlán, Oaxaca. Los toros aquí bien grandes. Más que nos estamos retirando, vamos rumbo para la puerta ya. Venimos al baratío, a dar otro recorrido. Toda la gente que quiere saber de las yuntas, yuntas criollas. No les dijimos el precio, yuntas de raza diferente, enrazados. 50, 60 y los yuntas criollas son los que están más baratos. Venden de todo aquí. Los que compran, los toros aquí. Amarras todo. Nos estamos retirando ya. Vamos rumbo para la ventana. a la salida está el cargadero de ganado miren la gente está cargando su ganado ya porque ya se van ya vamos a la salida un parro aquí ya salimos a la avenida que va para Ocotlán nosotros vamos para Santana Segache no se les olvide darle like a la página suscríbanse no se les olvide suscribirse y darle like para que YouTube lo siga proyectando y los dejamos con este video la avenida esta hasta la próxima m您 ¡Gracias!